Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues vamos a tener la oportunidad de platicar con el gobernador electo de Durango, José Rosa Saiz Puro, sobre los avances en el proceso de entrega recepción y los proyectos de los primeros cien días de gobierno. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos cómo va el proceso de entrega recepción. Hola, Marcela, buenos días, me da mucho gusto saludarte a Juan, a todos. Gracias por este espacio. Mira, efectivamente, ya empezó formalmente el proceso de entrega recepción. Yo creo que ha habido disposición del gobierno actual, del gobernador Jorge Herrera, pero vemos que tampoco se ha concretado en información que nos permita todavía saber qué podemos hacer a partir del día quince de septiembre. O sea, no tenemos que dar todos los detalles ni de la situación financiera, ni el del avance de obras. O sea, nos faltaba mucha información. Efectivamente, estamos en este proceso y yo espero que en estos días previos a la suma de protesta, pues yo pueda tener toda la información que se requiere para poder tomar la mejor decisión en su momento para que podamos, como lo he dicho, darle seguimiento, sí, a las obras que sean de beneficio para la sociedad, pero también para poder modificar, para poder cambiar lo que no esté dando los resultados que la sociedad espera o requiere. licenciado, el equipo que está recibiendo de este equipo pudieran salir algunos nombramientos. Sí, pueden salir algunos nombramientos desde luego, pero no quiere decir que quienes están en el equipo de entrega, recepción, ha sido muy claro con ellos, o sea, les he dicho a ver quién, piense que porque se le invitó a participar en esto ya va a ser funcionario, pues la verdad que yo valoraré también la actitud de cada quien de los que están hoy en esa en ese proceso y me permitirá tener más elementos, pero no necesariamente van a ser los funcionarios, claro que de ahí tendrán que salir algunos, es indiscutible eso y además en esta etapa me va a permitir pues ver cuál es el comportamiento, cuál es la capacidad que puedan tener para poder procesar la información, para poder buscar en su momento dar respuestas a esas inquietudes de la sociedad. Ajá, usted eligió a todos y cada una de las personas que forman parte de este equipo de de la recepción del gobierno. Sí, prácticamente a la gente que están en los encabezando cada una de las de las diversas comisiones, yo los elegí, obviamente que pues se ha integrado gente que estuvo algunos algunos gente que no, que colaboraron, no, que colaboraron en la en el proceso, en la campaña, pero que son gente que pueden aportar y hemos estado invitando a a personas que de la sociedad que no necesariamente tienen una vinculación con algún partido político. ¿Hay alguna área de de del gobierno que que está este terminando las funciones que a usted de manera particular le resulte de más interés o que usted vaya a poner un énfasis en la atención a a qué está sucediendo en en por ejemplo en finanzas o en procuración de justicia? Mira, el tema de la seguridad, yo les diría, es el uno de los de los más importantes, los más importantes para poder avanzar en todos los demás jugos. Entonces, el tema de seguridad para mí va a ser un asunto que le voy a poner el mayor énfasis, el mayor cuidado, lo he platicado con el propio presidente de la república, con el secretario de gobernación, el ánimo de poder coordinarnos y de ver que lo que no está dando funcionando, lo podamos cambiar, yo lo he dicho en el en el gobierno que yo voy a encabezar, no será un gobierno de venganza, pero sí será un gobierno que haga justicia. Ajá, bien, esto es importante. Ahora, en lo que tiene que ver con las expectativas económicas, que que la verdad de las cosas es que desde el gobierno federal hay recortes sustanciales que le tocarán sin duda alguna a a en la primera etapa de su gobierno. ¿Cómo cómo se sorteará? ¿Lo ha platicado ya con con quienes pudieran ser parte de de su equipo? Sí, he estado platicando y viendo la analizando las circunstancias, pues no sólo nacionales, sino internacionales y cómo nos nos pueden afectar o cómo nos están afectando ya, y en ese sentido, bueno, vamos a a buscar hacer una un reordenamiento administrativo, o sea, una reingeniería que nos permita eliminar algunas áreas que no son estrictamente necesarias para el funcionamiento del gobierno, para dar respuestas a la sociedad, y tenemos que ahora sí que revisar, por eso para mí la la situación financiera del del estado es un tema fundamental que lamentablemente hasta ahorita no lo tengo todavía, pero eso será un aspecto que me permita saber en qué condiciones de deuda recibimos el estado, qué compromisos que tienen en el corto, luego en el largo plazo, que es la deuda que está debidamente documentada y avalada por el Congreso, avalada por la propia Secretaría de Hacienda, pero sí necesito tener esta información, y claro que sí es un tema preocupante, por eso a buscar hacer una alianza, como lo dije en su momento, con los empresarios, sería un gobierno que tenga ese compromiso de tocar puertas en lo del ámbito local, nacional e internacional, para poder atraer inversiones, por eso el tema de la seguridad es fundamental para que generemos esa confianza en la inversión, y no sólo conservar lo que hoy en día tenemos, sino cómo poder motivar a otros empresarios a que se sumen por ello, me he reunido en diversos, a diversas ocasiones con algunos inversionistas que están ahorita haciéndolo ya en Durango, que lo he hecho de manera conjunta con el propio gobernador, Jorge Herrera, para darles un mensaje de que las inversiones que están en curso, que generan empleos en Durango, no habrá ningún riesgo de que se vayan a ver afectadas, sino al contrario, ver qué necesitan para poder, no sólo mantenerse, sino para poder seguir creciendo. Licenciado, la circunstancia climática, el temporal que ha venido afectando a una cantidad también muy importante de municipios en Durango, 20 municipios afectados, pues será parte de la bienvenida que le van a dar en el gobierno. Sí, mera, he estado muy atento a eso, yo quiero decirles que a la sociedad que he sido respetuoso en cuanto a que yo no tengo ahorita el gobierno, no soy el que puede dar la respuesta, la solución a los problemas que se están generando, pero estoy muy atento a ello, en contacto con la gente que están monitoreando toda la situación de la lluvia, la explosión climática en el estado, y obviamente que pues estaré muy atento para ver cómo se puedan primero declarar la situación de emergencia en donde así lo se requiera, y desde luego que podamos también buscar en su momento el apoyo del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres, para poder atender estas necesidades, que es una situación, pues que no estaba prevista, que ahí estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del gobierno federal para poder atender las necesidades o las afectaciones más importantes que se puedan dar producto de esta lluvia. Ajá, y bueno, y esto, esto que nos está compartiendo, sí es muy importante. Entonces, ¿usted ya definió los proyectos de los primeros cien días de su gobierno? Mira, estamos trabajando en ello, o sea, más que decir qué voy a hacer en cien días, es el compromiso de la responsabilidad en los seis años, claro que en los primeros cien días se tendrán que sentar las bases, pues, de un gobierno que haya una identificación muy clara con la transparencia, de un gobierno que busquen hacer las cosas de con en directamente en contacto con la sociedad, no haré nada a espaldas de la sociedad, lo haré todo en en esta comunicación, en esta cercanía, entonces, lo que vamos a identificar, pues, es en materia de acciones de gobierno, tanto en transparencia, en materia de de combate a la impunidad, o sea, no permitiré que ese será un aspecto que tenemos que mandar un mensaje muy claro, y reitero, en esto no voy, no hay un ánimo de de cacería de brujas, y no voy a permitir que el gobierno se utilice para venganzas personales, lo que sí no voy a a garantizarle a las sociedades que habrá justicia, que la haya hecho, tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, esa es una una postura muy muy clara de su parte. Bueno, usted está aquí en la laguna, ¿cierto? Sí, bueno, estoy ahorita en camino, estoy por llegar a la laguna. Bien, entonces, ¿usted va a hacer un recorrido por por la obra del Hospital General? Sí, voy a hacer un recorrido porque es una obra que finalmente a mí me va a tocar concluir el equipamiento, todos los detalles, entonces tengo que saber exactamente, pues, en qué condiciones, qué avance lleva, pero también cómo vamos a lograr que esa obra de veras sea algo para beneficio de la gente de la laguna. Bueno, es que esto es muy importante porque, bueno, por lo menos en la laguna de Coahuila se han vivido este momentos difíciles en lo que tiene que ver con el servicio de de salud en los hospital, en el hospital general específicamente, donde de este lado de Coahuila reconoce el secretario de salud que hay un cuarenta y cinco por ciento de desabasto en hospitales. ¿Usted está enterado cómo vienen operando los hospitales en Durango? Sí, en lo general estoy enterado, es una de las preocupaciones mayores de la gente que no hay el medicamento suficiente para atender estas necesidades, por eso le voy a poner mucho énfasis, también este será uno de los asuntos donde la gente verá que en los primeros cien días tendrá que ver un cambio importante para bien en materia de atención a la salud de las familias que así lo requieran. Bien, pues sobre todo voy a iniciar un programa de carácter preventivo, vamos a ponerle mucha atención a la prevención, si hay que atender a quienes tienen un problema de salud, pero también hay que buscar cómo evitar que la gente pues se enferme y que pueda tener una mejor calidad de vida. Bien, pues muchísimas gracias por por esta comunicación, estaremos pues buscándole de manera frecuente, nos interesa mucho pues el arranque de su gobierno y lo que va a suceder después, Durango es parte de la laguna, Gómez Palacio, Lerdo y todos los municipios que por fortuna tenemos el gusto de llegar con esta señal, estaremos atentos entonces a las disposiciones y a las políticas que se implementen para el desarrollo del progreso del Estado. Muchas gracias Martela por esta oportunidad, saludos al licenciado Juan Ceballos y a todos, gracias por este espacio y decirles que estaré atento a cualquier inquietud de ustedes. Muchísimas gracias.